Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Boyton. Actualmente me desempeño dentro de la compañía farmacéutica Roche como líder para el ecosistema de Guatemala. Nosotros somos parte de la afiliada de Caribe, Centroamérica y Venezuela y como parte del grupo Roche en Latinoamérica. En la actualidad estamos enfocados y trabajando fuertemente en poder atender las distintas necesidades de las áreas terapéuticas donde nosotros trabajamos, necesidades de los pacientes que viven una serie de realidades, muchas veces difíciles, muchas veces que no son tan sencillas en un sistema de salud como el de Guatemala que cada vez se va viendo muchísimo más retado y más cargado por todas las condiciones de salud que han ido cambiando en los años. Por ejemplo, cuando pensamos un poco en los últimos 5 o 10 años vemos cómo la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles ha crecido grandemente y esto está poniendo presión no sólo en las implicaciones de estas enfermedades sino que también en los costos asociados para el sistema de salud lo cual le pone todavía muchísima más presión sino también para los mismos pacientes que tienen que vivir muchísimas cosas difíciles a lo largo de lo que nosotros llamamos la ruta del paciente que es poder identificar desde esa primera concepción de un potencial problema de salud conocer de la enfermedad, saber que existe saber qué factores de riesgo hay hasta, bueno, si me toca vivir con alguna condición médica cómo puedo resolverla de la mejor manera incluso hasta poder recuperar mi salud o si, bueno, estoy ya en una condición en la que no lo puedo hacer cómo puedo seguir recibiendo lo que la innovación y la tecnología y la ciencia médica puede brindarme durante todo el curso de mi enfermedad. Y para eso es súper importante o muy importante hablar del diagnóstico y detección temprana, ¿verdad? Es un tema muy relevante porque especialmente en enfermedades como el cáncer y tal vez pensando en una de las áreas que nosotros atendemos más fuertemente en Guatemala es cáncer de mama es una diferencia muy importante el que se atienda no solo procesos de tamizaje que permitan identificar factores de riesgo empezar a entender si realmente hay un curso de enfermedad aunque esta aún no haya sido diagnosticada y que mientras esto sucede de forma más temprana es posible poder entrar a un abordaje que ahora la ciencia lo permite como la innovación que Roche provee en los distintos mercados en los que participamos en donde la medicina cada vez va siendo más personalizada y el hecho no solo de detectarlo tempranamente sino poder llevar a ese paciente a un diagnóstico completo ¿qué significa esto? significa que nosotros estamos acostumbrados a conocer o escuchar el autoexamen, por ejemplo ¿verdad? eso creo que ya mucha gente lo conoce hoy en día pero eso no es suficiente después del autoexamen yo debo pasar por un proceso de diagnóstico que me va a permitir no solo confirmar que efectivamente hay un curso de enfermedad necesito identificar qué tipo de cáncer o qué tipo de enfermedad específica es la que tengo e incluso poder llegar a nuevas soluciones de diagnóstico genético que van a permitir la elección de un tratamiento multimodal que va a ser de distintos tipos de tratamiento ahora el cáncer es una enfermedad que requiere de múltiples abordajes de un equipo multidisciplinario que atienda, identifique lo que ese paciente necesita y que hoy en día tratamientos que están disponibles incluso permiten la cura de la enfermedad y esto es únicamente posible no solo si existe una detección temprana sino también si está acompañada de un proceso de diagnóstico completo que va a permitir hacer la mejor elección terapéutica para cada uno de los pacientes y esto es completamente replicable en cada una de las distintas enfermedades crónicas no transmisibles y por eso es que nosotros estamos muy enfocados en esa construcción de alianzas porque entendemos que una compañía farmacéutica como Roche ojalá pudiéramos hacer muchas cosas solos pero la realidad es que el reto de la salud de tener un sistema de salud accesible y sostenible requiere de la intervención de múltiples actores y nosotros desde nuestra forma de hacer las cosas y cómo queremos posicionarnos compañía es por eso que trabajamos sobre una estrategia sostenible que es lo que nos permite justamente es ir creando todas las alianzas que nosotros consideramos que son necesarias esas alianzas público-privadas que realmente van a poder optimizar esa ruta del paciente un ejemplo que puedo mencionar de ese trabajo nosotros en el último año estuvimos trabajando muy fuertemente en la construcción o en la participación con un grupo de actores relevantes del sistema de salud público y privado en la construcción de guías de práctica clínica de guías de tratamiento para pacientes de cáncer de mama nosotros tenemos que aportar desde la perspectiva científica desde la perspectiva de tratamientos así como la academia así como las comunidades médicas científicas que han sido parte de esta discusión sociedad civil la voz del paciente cómo está presente en esa jornada en lo que vive y cómo hemos podido aprender de este proceso ahora hemos logrado durante estos seis años que Roche ha trabajado bajo esta filosofía de sostenibilidad localmente en nuestra afiliada pero completamente incorporada en todo lo que hacemos a nivel global entender que no sólo podemos compartir conocimiento podemos compartir recursos sino que también se logran catalizar ideas innovadoras y muchas cosas diferentes que pueden estar en beneficio de la población de los pacientes que tanto lo necesitan otro abordaje que recientemente hicimos este año fue cofundar junto con Centrarse y con Fundesa la primera alianza empresarial por la salud que justamente lo que busca es el aporte del sector privado en todo el proceso de prevención activa ¿verdad? para poder afrontar estos retos de enfermedades crónicas no transmisibles y el abordaje integral de la gestión de la enfermedad por supuesto entendiendo que hay un estudio de McKenzie que arroja información muy interesante no sólo de los retos de la salud a nivel global y cómo esto está cambiando ¿verdad? más de en los próximos 10 años la mitad de los de los problemas de salud o los riesgos más críticos de salud van a estar justamente en enfermedades crónicas no transmisibles cáncer enfermedades neurológicas enfermedades cardiovasculares y este estudio también refleja la importancia de invertir en salud y cómo esta inversión en salud puede realmente incluso potenciar el crecimiento de las economías a nivel global y no es diferente para economías como la nuestra y hemos encontrado un interés genuino de parte de la iniciativa privada local en atender estas necesidades de salud promoviendo la prevención activa y que sea realmente una plataforma de colaboración para poder enfrentar estos retos de salud entonces realmente han sido experiencias ya vividas en donde nosotros somos una pieza en todo este anclaje como bien lo dicen los objetivos de desarrollo sostenibles el objetivo 17 que tiene que ver con alianzas para el logro de estos objetivos desde esa misma concepción se entiende que son retos muy grandes que necesitan la participación de múltiples actores y bueno respecto a nuestro reporte de sostenibilidad nuestra estrategia sostenible yo creo que son ya seis años de trabajo local desde la definición de esa primera piedra que se puso como objetivo en sostenibilidad que esto empezó en Costa Rica donde están nuestras oficinas centrales y como eso rápidamente se ha expandido a distintos países de la región los ejemplos que mencioné son ejemplos concretos de que para nosotros es importante por supuesto atender las necesidades de salud de los pacientes seguimos apostando por la innovación en salud sabemos que la innovación en salud va a permitir no solo salvar vidas sino también va a permitir que los sistemas de salud puedan ser más resilientes y puedan enfrentar todos estos retos y esa es la razón por la que Roche toma la decisión de incorporar completamente sostenibilidad en su estrategia corporativa y hemos lanzado junto con los resultados de los esfuerzos trabajados desde el 2022 hasta el 2025 una estrategia completamente integrada de negocio con la sostenibilidad que le hemos llamado nuestra estrategia sostenible 2024-2027 esta estrategia seguirá trabajando en varias dimensiones para una dimensión social externa donde vamos a seguir hablando del abordaje integral de las enfermedades vamos a seguir hablando de la importancia del acceso a la innovación en salud y estamos hablando no solo de tratamiento sino de diagnóstico somos una compañía que tiene la ventaja de ser líder en diagnóstico a nivel global y estamos convencidos de que el aporte que hacemos también en investigación clínica en distintos países de la región en los últimos años hemos tenido más de 27 estudios que han beneficiado pacientes que han podido tener acceso temprano a la innovación y es algo que vamos a continuar haciendo en la dimensión social externa tenemos la dimensión ambiental hay una serie de compromisos de reducción de impacto ambiental que vamos a seguir trabajando una dimensión de gobernanza que me parece muy interesante cómo se incorpora de forma diferente o plasmada de forma diferente en esta nueva estrategia que básicamente lo que busca es hablar de un trabajo ético íntegro a lo largo y ancho de toda nuestra operación pero a la vez cómo nosotros proactivamente estamos asegurando que toda nuestra cadena de valor funcione de manera óptima porque sabemos que la vida de muchas personas depende de que nuestros tratamientos lleguen en tiempo al paciente cuando lo necesita y por último y no menos importante una dimensión social interna nosotros hemos vivido ya por tres años la experiencia de ser pacientes de buscar esa prevención activa de hacer procesos de diagnóstico preventivos interanuales donde tenemos un control y un monitoreo de los resultados y vamos viendo distintos tenemos una plataforma donde podemos ir viendo nuestros resultados en salud y todos los programas corporativos de beneficios se han ido enfocando hacia cómo poder utilizar esos beneficios de inversión que la compañía hace para cada uno de nosotros en seguir mejorando nuestra salud y bienestar así como pues otros objetivos que tienen que ver con enfrentar este reto de sostenibilidad de esta realidad un mundo que está cambiando mucho y que requiere de estas alianzas requiere de nuevas capacidades requiere de nuevo liderazgo requiere de distintas maneras de hacer las cosas y estamos comprometidos con el desarrollo de esas capacidades de liderazgo que va a permitir implementar esa sostenibilidad que nuestra estrategia está planteando para los próximos tres años así que ha sido para nosotros muy gratificante no solo compartir los resultados de los esfuerzos del año 2023 sino también como poder seguir mostrando el compromiso de Roche en Caribe Centroamérica y Venezuela con la sostenibilidad y con una contribución y un foco hacia la innovación en salud y el acceso de nuestra innovación para los pacientes en el momento en que lo necesitan y el paciente enManager con una mujer y la misma y la misma